como le van antes bienvenidos a este nuevo vídeo en este caso vamos a hablar de este superman day este homenaje al hombre de acero en este top 5 de historias para mí son las mejores de superman con un bonus track especial vamos entonces con el puesto número 5 el puesto 5 lo tiene el action comic de gran morrison con un superman muy poco convencional un superman cuyos padres no están para apoyarlos y que se encuentra solo en metrópolis y que se abrió camino solo aprendiendo sus poderes poco a poco este superman es muy diferente al superman que todos conocemos y con unos valores muy diferentes que va a ir adoptando y que va a ir afinando a lo largo de la historia con idas y vueltas en el tiempo y el espacio y gran morrison jugando a lo que mejor le gusta jugar que es este juego de el meta mensaje las idas y vueltas en el tiempo los easter eggs escondidos y la famosa historia a largo plazo que tiene todo sentido una mención especial tienen los backups que tienen las historias justamente escritas por jolly fish que son realmente historias que llegan al corazón y vamos al puesto número 4 el puesto número 4 lo tiene superman redson y por qué elegí superman redson porque es una historia de origen donde sacamos a superman de el origen tradicional y lo llevamos a un origen diferente al estilo elsewhere donde vemos como a pesar de todo superman logra llegar a ser justamente el faro de esperanza de la humanidad y esto tiene que ver no solo con lo que superman representa como símbolo sino con la ideología de superman como persona y como ser que a pesar de haber caído en rusia y ser ruso y estar justamente apoyado por rusia termina siendo el superman de la humanidad un apartado especial de esta historia merece justamente el cast que lo acompaña como el batman que es el que le da la mayor enseñanza de todas que tiene que ver con el ideal de las personas que trasciende a la existencia de ellas mismas y el de wonderman que justamente demuestra a superman que no todo es lo que parece también otro participante importante de esta historia es el ex lutor que a largo plazo al cierre de la historia tiene una importancia absoluta y muy 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 prominente que hace que la historia sea tan importante de inicio a fin como de fin a inicio puesto número 3 el puesto número 3 no puede ser otro que la querida muerte y retorno de superman desde el retorno de superman donde superman habiendo sacrificado su vida frente a dulce para salvar a la gente de metrópolis y del mundo de esta amenazante criatura deja su lugar en el mundo y tras una saga llamada funeral para un amigo cuatro supermanes aparecen y dicen que son justamente el verdadero superman tenemos por un lado a superboy, por otro lado a steel, por otro lado a cyborg superman y por otro lado el erradicador estos cuatro seres se van a debatir el título de superman para ver cuál es el verdadero y probarle al mundo que superman hay uno solo porque me gusta esta saga justamente porque demuestra eso que cada uno de estos superman tiene algo de superman del superman original y ninguno es completo y cuando vuelve superman demuestra que todo el valor todo el ideal todo lo que es superman lo tiene el el verdadero no lo tiene en el resto y eso justamente después se nota en las historias del resto de superman por ejemplo como steel que fue inspirado por superman o superboy que a la larga termina siendo mentoreado por justamente superman y vamos con el puesto número 2 con otra historia de gran morrison una un clásico ya diría que es all star superman donde gran morrison se da el gusto de pasearnos por toda la historia de superman desde la silver age hasta la edad moderna jugando con monstruos de la silver age jugando con viajes en el tiempo jugando con la relación entre lex luthor y clark kent y superman y mostrarnos a superman como una especie de dios que a la larga termina termina digamos ocupando un lugar importante en la vida de todos los seres humanos y no solo eso sino que le da el lugar de dios en el cielo vigilándonos y cuidando a nosotros all star superman tiene un corazón enorme y demuestra que superman es una una persona no un extraterrestre una persona es parte del corazón de toda la humanidad y lo importante que muestra el mensaje o que devuelve el mensaje el cómic justamente es esto de que superman da todo da todo por la humanidad sin importar las consecuencias y el número 1 no podía ser otro así que vamos al puesto número 1 el puesto número 1 no puede ser otro más que man of steel de john byrne que es el cómic que a muchos nos introdujo al origen de superman es el cómic donde tomaba cosas del del cómic original de los orígenes de superman y los ponía enfrente de los ojos de los lectores para conocer quién era superman cómo creció cómo creció cómo se se crió cómo se convirtió en superman cuándo cuándo se puso por primera vez el traje cómo creó su 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 digamos esta identidad de Clark Kent este cómo conoció a Alex Luthor todo eso John Byrne en seis números magistrales los cuenta y nos da una introducción que es eterna porque la leamos cuando la leamos nos da una idea entera e integral de lo que es superman de la historia de superman y cómo llega superman a estatus quo de cualquier historia de por qué es Clark Kent de por qué tiene esos valores y tiene justamente un arte que para el que la leyó y le tiene cariño a esa a esa historia de origen lo va a recordar siempre que que es superman saliendo de la de la casa de los Kent vestidos de superman por primera vez y es algo hermoso la verdad que es algo hermoso así que bueno gente este fue mi top 5 de historias de superman pero tenemos un bonus track el bonus track no es otra que Doomsday Clock una historia que Geoff Johns escribió junto al arte de Gary Frank y este esta historia muestra una historia por decirlo del 1 al 5 y del 6 al 12 otra historia totalmente diferente donde Jones parecía haber dado un volantazo terrible a lo que es el el arco argumental y mostrarnos de que se trata la historia que el quería contar que era superman como inspiración superman como decimos siempre este faro de esperanza este este símbolo de esperanza y eso es lo que muestra que el doctor manhattan logra entender a partir del cómic el cómic es una carta de amor a superman lo super recomiendo es super entretenido sobre todo la última parte la primera parte es bastante lenta y aburrida y la segunda parte es muy entretenida porque muestra a un jones contando lo que le gusta haciendo jugando hasta inclusive jugando un poco a escenas de Neil Gaiman en en sandman donde sandman trataba de entender la humanidad a partir de la amistad con un hombre acá muestra también a manhattan lo mismo y eso lo interrelaciona justamente con superman y lo que su aparición en el mundo genera en el resto de la humanidad así que gente esta fue mi lista de los mejores cómics de superman a mi parecer puede haber muchos mejores puede haber muchos mejores pero a mi parecer estos son los que más me gustan y más disfruto de leer así que los dejo para que ustedes comenten cuáles son sus cómics de superman y me digan cuáles me faltaron cuáles son sus favoritos y por qué nos estamos viendo y gracias y si te quedaste con ganas de más de Kalel por favor seguime en las redes sociales suscríbete al canal suscríbete y por favor nos estamos viendo en el próximo video entrevista o programa de la